Gracias, amiga. Aquí estoy con Germán. Vamos a arrancar este Momento Foodie de Pisa de Barrio. Bienvenido, Germán. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Bueno, contame un poquito, Pisa de Barrio, ¿de dónde viene? ¿Dónde están? Estamos ubicados en Santa Isabel, segunda sección, la calle Salto del Tala, 5056, Esquina Araña. Ahí nos encontramos. ¿Y cómo surgió el nombre? Me interesa mucho. No, en realidad con mis amigos estamos siempre juntados y buscamos algo siempre para comer. Y bueno, empezó, hacemos esto, Pisa, y bueno, salió lo que salió. ¿Vos eras el maestro pisero de la juntada? Siempre, sí, sí. Y ibas de ahí, bueno, van a ser los Conequillos de India, dijiste. Y ahí le dijimos hasta el nombre del local, el nombre de las pizzas, que son muy particulares, porque tenemos particulares. Y bueno, de ahí surgió la idea. ¿Y es un emprendimiento de amigos o fue después ya te saliste solo? No, solo, solo, solo. Pero bueno, siempre con mis amigos ahí. Los primeros que compran, me imagino. Compran y conmigo. ¿Juntados no vas a comprar en otro lado o se escucha? No, no, no. ¿Cuánto tiempo hace que existe Pisa de Barrio? Y el 5 de octubre del 2022 arrancamos. Así que llevamos casi dos años. Bueno, te parece, me dijiste que no son cualquier pizza, así que si te parece, arrancamos con la masa. Mientras vos las vas estirando, nos contás qué tienen de particular estas pizzas, ¿vale? Vale. Bueno, ya cuando saco estos bollitos, no son cualquier masa, no es esta cualquier masa, ¿eh? No, son masas, sí, estilo napolitano. Son con levadura, tienen por kilo de harina un gramo de levadura. Bien. Es muy poca la levadura que tienen. Y se dejan fermentar en la era por 48 o 24 horas. Bien. Estas están hace 48 horas. La idea es que tengan su fermentación tranquilita, que tengan su tiempo. Tranquila y prolonga en la era. Bien. Y van haciendo ese proceso. Directamente vos después de 24 o 48 horas sacas. Sacamos, estas las sacamos hace 5 horas y las dejamos a temperatura de la mente y reposando y quedarlas. Bien. Y ahí directamente, yo las veo medio blanditas, ¿se estirarán estos? ¿Se me pegan las manos? Se pegan, son, quedan mucha humedad adentro, tienen un 70% de humedad, así que son muchas... Bueno, te quiero ver, te quiero ver cómo haces esa estiradita, cómo te ensuciás la mano, así va moviendo. Vamos viendo, sí. Y sacamos el bol. Estas pizzas, ¿para cuánto rinden? ¿Vos decís? Es para una sola persona, se cortan en 4 porciones. Ahí está, ¿eh? O sea que este es individual. Es individual. Bien. Es más o menos de 30 a 35 centímetros, más o menos, el diámetro. Son 4 porciones, esto hace que la gente no se pelee, no pedís mitad y mitad, cada uno se pide la suya. ¿Cuántas variedades tienen? Y tenemos ahora como 8 variedades tenemos de pizzas. Bien, y vamos a preparar hoy qué variedades. Hoy vamos con la pizaloneta. Esta es la nueva que sacamos. Vamos con la pizaloneta. Justo en el día de hoy viene la pizaloneta. La pizaloneta viene argentina, la hicimos, que lleva muzarela, una tapita de cuadril asada. Sí. Y filetia. Muy bien. Es esta que está aquí, la vamos viendo. Y unas papitas confitas y terminamos con una de dereceso a base de chimichurri. Papá, papá, esto sale pleno gusto. Escucha, hoy agarrás, buscás en Instagram para la previa del partido, arroba pizadebarrio.5 y te encargas la pizaloneta. ¿Estiramos, te parece? Estiramos, sí. Marcamos primero que es el borde, el cornichone. Sí. Esto de marcar el bordecito, como que a nosotros, no sé, en la vida común no nos sale. ¿Una técnica? Es hacer un borde de centro para afuera. Bien. Y marcamos bien. Y ahí estiramos. Empieza a estirar, claro. Empieza a tirar. El maestro pizero ya sale con toda la técnica. Sí. Dejamos un poquito y ahí vamos. Ahí la dejamos. Es más o menos ese tamaño. Sí, eso. Me preguntan de afuera. Me tiran data porque, ¿viste? Hay otros maestros pizeros por acá que se hacen los maestros. ¿No usás palo de amasar? No, no, nada. Solamente las manos. Este, el estilo napolitano. Bueno, y ahí es el estilo napolitano. Exactamente. Pero, ¿qué pasa si uso palo de amasar? ¿Perdería todo esta...? Lo que sería el borde, sí. El borde. Y tiene también como unos globitos, ¿eso también se pierde? Exactamente, sí, del aire, que es el aire que queda adentro. Y eso lo tiramos al costo. Y eso lo tomas a favor vos. Exactamente, sí. Bueno, este cornichoni... El cornichoni. El cornichoni se usa para... Digo, ¿viste que hay gente que dice, no, yo esta parte no la como? Sí, tenemos también nuestra una salsita, ahora pueden pedir el dip y terminarla con el dip. Mira, lo tiene todo pensado, si el bordecito parece que lo va a tirar, no. Sí, es lo más rico que la masa. Bueno, ¿y esto va al horno previo o directamente...? Esto va así al horno, va todo crudo al horno. Un horno que tenemos en local que está a 400 grados. Se tiras y en 90 segundos ya está la pizza. ¿Sale la masa o no? ¿Va con la masa primero o todo? Todo así, así va. A ver. A ver, vamos acá. ¿Saben que el dato no tiene salsa? No tiene salsa, esta no tiene salsa. La escaloneta no tiene salsa, para aquellos que no les gusta la salsa es puro queso. ¿Qué queso usamos? Es puro queso, usamos musarela, dos tipos de musarela. Uno más blando y otro más duro, que es para que dure y soprete los 400 grados que tiene el horno adentro. Bien. ¿No cualquier queso soporta eso? No, no, porque si no, por ahí se sabe, se para lo que es la batería grasa y queda muy feo en el coladar. Ah, buen dato ese. Entonces, ¿se mezclan estos dos quesos? Estos dos quesos, dos musarela son. ¿Y este, me dijiste, cuadril o asado? Este sí, una tapita de cuadril asada. ¿Bien? Y fetea. ¿Asada o es previa? Previamente asada, en el asador. ¿Las brasas? Nada de horno. Nada de horno, solamente el asador. Ahí lo tenés al chef, maestro Pizero. De pronto se va al asador, mete unas brasitas, hace esta tapita de cuadril bien completito. Exactamente. ¿Y las papas cómo están hechas? Papitas confitas en aceite en 60 grados y se le deja ahí por más o menos 20, 25 minutos y queda así. Bien, ¿y quedan ahí? Quedan justas. ¿Y después cuando pasan al horno se ponen más crocantes? Se ponen crocántitas, gratinan ahí con el queso y queda súper rica. Qué buen detalle esto. Mirá lo que es la escaloneta. Yo no sé, si vos no la pedís, estás perdiendo. Sí, le metí escaloneta, obviamente. La pisa la boneta. Si vos no la pedís, estás perdiendo. Si hacemos una cábala que todos tienen que pedir esta noche. Y la tienen que pedir. La tienen que pedir para que gane Argentina. La tienen que pedir para que gane. Bueno, al horno. Allí va, va directamente a la pala y va hacia el horno. Bien, ahora se va al horno. Nosotros nos vamos a una pausa. Germán se queda con nosotros. Ustedes se van al Instagram, participan del sorteo, hacen el pedido para esta noche. Listo, eh. Pausa y ya venimos.